A continuación, Pelota Quieta El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo ven en compañía de un adulto responsable Pelota Quieta Las 4 de la tarde, 8 minutos en todo el territorio colombiano, 4-8 Bienvenidos como siempre a Pelota Quieta en esta tarde, hoy tarde poco encapotado el cielo A esta hora en Barranca Bermeja, pero ya estamos acá para compartir con todos ustedes Agradeciéndole a Anderson Muñoz que nos acompaña en la parte técnica Hoy con muchas noticias de Alianza Petrolera, de microfútbol y por supuesto de ciclismo Porque se viene un importante evento la próxima semana en Barranca Bermeja Y vamos a estar hablando con los organizadores de este evento en Barranca Bermeja Y bueno, la invitación también que es bien importante para todos Una tarde de viernes donde nos preparamos para vivir una fecha más La quinta de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano Y de inmediato con el patrocinio de Biota Barranca Bermeja siempre limpia con Biota Un saludo especial para el ingeniero Camilo Parada Como siempre a todo el personal de ASEAR Que nos ve cada tarde, que están ahí en sintonía Y a todo el personal de Biota Porque Barranca Bermeja siempre limpia con Biota Y a propósito de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano Inicia hoy en horas de la noche Con el compromiso entre el Deportes Tolima y el Deportivo Pasto El equipo del sur del continente El sur del país, perdón Inicia en el estadio Manuel Murillo Toro Un partido donde el Deportes Tolima Pues va a recuperar lo perdido Dos fechas atrás contra Alianza Petrolera Y un Deportivo Pasto Que viene de caer en condición de visitante Y que tiene muchos problemas Hoy se ha conocido que A este equipo hace tres meses No se le paga la seguridad social Se les adeuda a algunos jugadores Su salario A otros que han pasado por el Club Deportivo Pasto No les han cancelado Sus deudas En fin, así se abrirá entonces La fecha número cinco Del fútbol profesional colombiano Entre el Deportes Tolima Y el Deportivo Pasto Duelo hoy Que pues tiene esa apertura de la Liga Del fútbol de nuestro país Eso es una jugada limpia En nombre de Biota Barranca Bermeja Siempre limpia con Biota Barranca Bermeja con Biota Siempre limpia Ya ha viajado Alianza Petrolera A territorio antioqueño Lo ha hecho hace pocas horas Hacia Medellín En un vuelo charter Que parte de Barranca Bermeja Gracias Anderson E irá hasta Medellín Y de Medellín van a conectar A Envigado Para su compromiso Del próximo Del próximo Sábado Tres de la tarde Alianza ha concentrado Con los siguientes jugadores Ha concentrado Con José Luis Chunga Guardameta Del equipo Alianza Petrolera Al igual que Pierre Graciani Bueno, la única novedad Que tiene Alianza Petrolera Podríamos estar diciendo Que Es Esa La imagen anterior Comandante Si la podría Repetir Anderson La de Anderson La de Edwin Torres Edwin Torres Por la llegada De La ausencia De Freddy Flores La llegada De Edwin Torres Esa es la única novedad Que tendría Alianza Petrolera Para este compromiso Sus trabajos Los hace En la sede Ahí estamos viendo Estefano Arango Gracias Comandante Párala ahí Párala ahí Párala ahí Párala ahí Deténgala ahí Deténgala ahí La anterior Porque Edwin Torres Va a ser esa Gracias Gracias Anderson Ahí está Estefano Arango Edwin Torres Y Bayron Garcés El del medio Es Edwin Torres Edwin Torres Regresa a la nómina De convocados Va Ante la ausencia De El capitán Yo digo Capitán todavía O es capitán Hombre Líder en el equipo Alianza Petrolera Como lo es Freddy Flores Va en reemplazo De Freddy Flores El jugador Edwin Torres Que regresa Luego de De haber salido Tocado Golpeado Su revisión Se dio Su parte Médico Se entregó Y se logró Recuperar Luego del compromiso Frente al cuadro De los millonarios Por Copa Durante la semana Anterior Así que Viajó el equipo Sin novedades La inclusión Entonces De Edwin Torres Ante la ausencia De Freddy Flores Y la no presencia De Aún De Jorman Hurtado No se mantiene Jorman Hurtado No sabemos Hasta cuándo La gente se pregunta Andres Son oyentes Televidentes Todos los que nos siguen En el Facebook Live Cuando aparece Jorman Hurtado No lo sabemos No sabemos Que pudo pasar O si sabemos Que pudo pasar Aquí lo mencionamos Lo dijimos Pero a hoy A hoy No hay una claridad Cuando ahí A propósito Jorman Hurtado No ha salido El relato Tal cual las imágenes En la anterior Lo veíamos Ahí Entrenando Con Freddy Flores Está entrenando Entonces Está entrenando Jorman Hurtado Jorman Hurtado Es el que ustedes ven Ahí al lado De Freddy Flores Ahí Yo sé que Anderson Muy diligente Lo va a encerrar Ahorita en el círculo Él está trabajando Con el Alianza Petrolera En la sede Del equipo Alianza Petrolera Hay rumores Donde han dicho Que es que No está trabajando Que lo han hecho A un lado No, no Él permanece Con Alianza Petrolera La pregunta es ¿Cuándo va a regresar? Eso es lo que no sabemos ¿Cuándo va a regresar? El muy buen lateral Del equipo Alianza Petrolera Ojalá sea cuanto antes Bueno 4-14 El entrenamiento Alianza Lo hace en la sede Del equipo Porque Pues el estadio Daniel Villa Zapata Por estos días Está en la recuperación De la gramilla Vamos a ir a la pausa Los mensajes Es el del círculo Ese es Yorman Hurtado Ahí se ve que está trabajando Con el equipo Petrolero Y ojalá cuanto antes Regrese a la nómina De convocados 4-14 La mención Para nuestros patrocinadores En los mensajes Que son bien importantes Y venimos con reacciones De los jugadores Que hoy Ha entregado La oficina de prensa Del equipo Alianza Petrolera Y también De los convocados Aunque ya les dije Que va a ser la misma Que utilizó Frente al Deportivo Pasto Solamente La excepción La novedad Va a ser La llegada De Edwin Torres La salida Del jugador Freddy Flores Pólvora Como cariñosamente Lo conocen sus compañeros Y en el fútbol 4-15 El mensaje De nuestros patrocinadores Y ya regresamos En esto que es Pelota Quieta En este día Viernes Viernes Fin de semana Pelota Quieta Te queremos con el alma Y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra Es nuestra ciudad Barranca Bermeja Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable Emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con todas Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia ¿Sabías que ahora Es más fácil Comercializar tus productos Por internet Y llegar a más clientes Potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación Empresarial Y generar nuevas Oportunidades de negocio Si eres empresario Santandereano Y tienes tu matrícula Mercantil Renovada a 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet E impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio De Barranco Bermeja Y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción Para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan asesoría Semi personalizada Al realizar tu rutina Y de acuerdo a tus necesidades Visítanos En la diagonal 62 Número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores Odontología Estética Más de 20 años de experiencia Luzca una sonrisa perfecta Contamos con sellos de calidad Y protocolo de bioseguridad Agenda tu cita al 310-810-5653 O al 801-0181 Estamos ubicados en la carrera 31 Número 7171 Frente a la cancha de fútbol Barrio La Floresta Valoración gratis Acedamos todas las tarjetas De crédito y débito Rafael Flores Odontología Estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos No más muertes El COVID no solo se llevó Un compañero de trabajo También se llevó A un amigo A un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus Lo derrotamos unidos Mantener la distancia Salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso Es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos De la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos En casa te están esperando Por favor, ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo Para su hogar Las encuentras Donde la Mona Local 055 De la Plaza de Mercado Torcoroma Donde la Mona Encuentras todo lo de la canasta familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados Frente a la Quinta de Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas con la bebida? ¿El beber te causa dificultades En tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo A causa de la bebida? Mi nombre es Luis Y estoy en el tercero alcohólico ¡A causa de la bebida! Reconocer tu problema Es el inicio de un cambio que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar la salida Desde 1962 Al servicio de la comunidad Pelota quieta Pelota quieta Pelota quieta Bueno, las 4 de la tarde 20 minutos 4.20 Un saludo especial a esta hora Para Carlos Camacho Deyer Camacho Camacho Como lo ven ustedes Lo sintonizan ahí en Facebook Al hombre duro del DirecTV En Barranca Bermeja Hinchas de Atlético Nacional El hombre está contento Está feliz Porque Atlético Nacional Ya va a inscribir Los nuevos refuerzos Está feliz Aunque él dice que él tiene Mitad de Alianza Y mitad No, lo digo Camacho O es Alianza O es Nacional Pero los dos no pueden ser En el mismo instante Bueno, 4.20 A propósito de Alianza Petrolera Escuchemos una jugada limpia O veamos una jugada limpia En nombre de Viota Barranca Bermeja Siempre limpia con Viota Barranca Bermeja Con Viota Siempre limpia Reacciones de los jugadores Del equipo amarillo y negro Antes del viaje Antes del compromiso Mañana sobre las 3 de la tarde En el Estadio Polideportivo Sur De Envigado Reacciones de Estefano Arango Lateral Perdón Extremo Por derecha Y de el Defensa Central Riquet Aquí está En Pelota Quieta 4.21 Bueno Siempre he dicho que En la pretemporada Ha sido muy buena Fue un tiempo suficiente Para conocernos Para Para Coger la idea Que La idea de juego Que quería el profe Para Mejorar Línea por línea Era un semestre pasado Donde No No había nociones de goles Donde Los resultados se iban Donde no se ganaban Entonces En este semestre En esta pretemporada Retomamos mucho Esa confianza Esa idea de juego Obviamente Tuvimos muchos partidos De preparación Donde Donde nos sirvieron Para Para mejorar Todos esos detallitos Que estábamos Fallando En el semestre pasado Entonces También Esa actitud O esa Esa unión Que se ve En cada partido Hay compromiso En cada uno De nuestros compañeros Y eso se ve reflejado En cada partido Si Envigado Es Un rival Bastante complicado Bastante fuerte Viene haciendo Un buen semestre Los he visto Y juega muy bien Nosotros Venimos De De una Muy buena Racha Somos líderes Emocionalmente Estamos muy bien Futbolísticamente Entonces Eso Es muy positivo Y muy bueno Para nosotros Para Para seguir Afrontando Fecha a fecha Pienso que Será un partido Bueno Para Para Mantenernos Dentro de los ocho Y Cumplir Poco a poco Esos objetivos Que Nos hemos trazado Pues si Gracias a Dios Venimos bien Me entendí Perfecto Con Con Carlitos Pero bueno Ya esto es pasado Tocaba Pensar en Envigado Gratificar Lo que Haciendo Y Sacar El arco El cero Otra vez Si Venimos Entrando En la semana Es muy corta Pero La entreguen Otra vez Y Buscan Nuestros puntos No Que Estoy contento Que estoy feliz Que confíe en nosotros Que Ese equipo Está para Grandes Cosas 4 de la tarde 24 minutos Gracias a Y esa jugada Y esa jugada limpia Barranca Bermeja Hay que mantenerla limpia Siempre Bien Haciada Bien Bonita Porque Barranca Bermeja Es el mejor Vividero Que tiene Colombia Así que Con una jugada limpia Veamos también Más reacciones De jugadores A esta hora De la tarde En pelota Quieta Previo A lo que es El compromiso De mañana 3 de la tarde En el Estadio Polideportivo Sur de Envigado Barranca Bermeja Con biota Siempre limpia Realizamos trabajo De descanso Después del partido Creo que fue muy importante Eso Para lo que se viene Contra Envigado Un partido Mañana Muy importante Y hemos trabajado De acuerdo con lo que El profe tiene Planeado Entonces Ha sido una semana Corta Pero fortífera Envigado Siempre ha sido Un equipo fuerte Que juega muy bien A la pelota Obviamente Como todos los equipos Tienen su deficiencia Y hay que atacar Esas debilidades No Motivación Por parte Del cuerpo técnico Alegría Por parte De los compañeros Por todo lo que Se viene realizando Y el plantel Está concentrado En las victorias Que hemos de tener Para Meternos en los ocho Sí Muchas gracias Contento Por Esto que estamos viviendo Tanto en el personal Como colectivo Y como tú dices Ya pensar en el En el siguiente partido En estos días Cuando estamos De pronto por ahí Lo que Lo que nos faltó En el tercer partido Para ir a buscar Un buen resultado Como te digo Corrigiendo Corrigiendo los errores Que a pesar de la victoria Siempre va a haber cosas Por mejorar Entonces seguramente Corrigiendo eso Vamos a Aplicarlo Bien Motivado Feliz Por lo que estamos viviendo Pero consciente De que De que falta mucho camino Todavía Por recorrer Así que Vamos a seguir trabajando Con humildad Para conseguir Todos esos resultados Bueno Cuatro de la tarde Veintiséis minutos Cuatro veintiséis Antes de ir a la pausa Nuestra segunda pausa Anderson Usted como siempre Si nos regalara La programación De la Liga Del Fútbol Profesional Colombiano Que repito Inicia hoy Con el partido Entre el Deporte Estolima Y el Deportivo Pasto Mañana va con otros compromisos Mañana va con otros compromisos El día domingo Con otros compromisos El día lunes Con dos compromisos Y cerrará por allá El día martes Con el último compromiso De la fecha Partidos importantes Antes de que La mostremos El partido De Medellín Frente a la América Va a ser importante El partido de mañana El líder Nada más ni nada menos Que enfrentando Al Envigado Fútbol Club Estamos viendo La fecha Tolima Pasto Hoy siete cuarenta Mañana Envigado Alianza Petrolera A las tres de la tarde Mañana también A las cinco cuarenta De la tarde Medellín América de Cali El equipo De José Luis Aconcha De América De mi hermano Bueno De tantos Seguidores allí El equipo también De John Vargas Es el América de Cali Es el equipo De John Vargas El Deportivo Cali El equipo Del doctor Rafa Flores El odontólogo Que tiene Barranca Bermeja Él es hincha El Deportivo Cali Frente a Millonarios Mañana a las ocho De la noche El día domingo A las tres de la tarde Jaguares Frente a Junior A las cuatro Perdón Patriotas Frente a Atlético Nacional Seis y cinco De la tarde Once Caldas Frente al Deportivo Pereira Ocho y diez El día lunes Pasamos la página Atlético Huila Con Águila Torada Cinco y diez de la tarde A ver Pasemos la página Anderson Cinco y diez de la tarde El día lunes Atlético Huila Frente a Águilas Doradas Ahí sigue la programación Santa Fe Equidad El día lunes Y el día martes Deportes Quindío Frente a Atlético Bucaramanga Buen partido ese Buen partido El del Deportes Quindío Frente a Atlético Bucaramanga Cuatro veintiocho Vamos a ir a la pausa Los mensajes Y ya venimos con invitados A esta hora de la tarde Cuatro veintiocho Pelota Quieta Pelota Quieta Siempre limpia Siempre amable Siempre linda Feliz y soñadora Amable emprendedora Mi Barranca Bermeja Te queremos con todas Pelota Pelota Bermeja Con biota Siempre limpia ¿Sabías que ahora es más fácil Comercializar tus productos Por internet Y llegar a más clientes potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación empresarial Y generar nuevas oportunidades De negocio Si eres empresario santandereano Y tienes tu matrícula mercantil Renovada a 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet E impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio De Barranca Bermeja Y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción Para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan asesoría Semi personalizada Al realizar tu rutina Y de acuerdo a tus necesidades Visítanos En la diagonal 62 Número 4337 Barrio Las Granjas Rafael Flores Odontología Estética Más de 20 años De experiencia Luzca una sonrisa Perfecta Contamos con sellos De calidad Y protocolo De bioseguridad Agenda tu cita Al 310-810-5653 O al 801-0181 Estamos ubicados En la carrera 31 Número 7171 Frente a la cancha De fútbol Barrio La Floresta Valoración gratis Acetamos todas las tarjetas De crédito y débito Rafael Flores Odontología Estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos No más muertes El COVID no solo se llevó Un compañero de trabajo También se llevó A un amigo A un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus Lo derrotamos unidos Mantener la distancia Salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso Es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos De la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos En casa Te están esperando Por favor Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo Para su hogar Las encuentras Donde la Mona Local 055 De la Plaza de Mercado Torcoroma Donde la Mona Encuentras todo lo de la canasta Familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados Frente a la Quinta de Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas con la bebida? ¿El beber te causa dificultades En tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo A causa de la bebida? ¿El nombre es Luis? ¿Estoy en el cuerpo alcohólico? ¡Porto alcohólico Luis! Reconocer tu problema Es el inicio De un cambio Que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar La salida Desde 1962 Al servicio de la comunidad Pelota quieta Las cuatro de la tarde Treinta y dos minutos Ya cuatro treinta y dos En todo el territorio colombiano A esta hora Vamos a presentar Una jugada limpia Una jugada limpia En nombre de Viota Barranca Bermeja Siempre limpia con Viota Barranca Bermeja Con Viota Siempre limpia Bueno y vamos a hablar De microfútbol Porque ayer En un importante hotel De Barranca Bermeja Nada más y nada menos Que en el Hotel La Ciudad Se cumplió el lanzamiento Del equipo Barranca Bermeja FSC Con la presencia Del director de Inderva De patrocinadores De árbitros De medios de comunicación Invitados especiales Se cumplió Esta presentación De el equipo Que a partir de mañana Jugará La Superliga La Superliga Organizada por la Asociación De microfútbol De nuestro país Y que Barranca Bermeja De nuevo tendrá Representación En este torneo A nivel nacional La El equipo Uno a uno Fueron allí Desfilando En el Hotel La Ciudad Mostrando La indumentaria Que a partir de mañana Pues Empezarán Esa correría Por los diferentes Coliseos De el país Es un equipo De microfútbol Netamente barranqueño Con el patrocinio De firmas Importantes En Barranca Bermeja De empresas Importantes Como el Hotel La Ciudad El Hotel De los deportistas De los Artistas En Barranca Bermeja Saludo para El gerente De Hotel La Ciudad Luis Carlos Serrano Tiene el patrocinio De la Cámara De Comercio De Barranca Bermeja La Cámara De Comercio De Barranca Bermeja Un saludo también Especial para La doctora Pilar Adriana Contreras También de Biota Tiene el patrocinio De Biota Con el patrocinio De Biota Se grado allí Por la gerencia Del ingeniero Camilo Parada Y bueno De otras tantas marcas Bien importantes De Barranca Bermeja Así que La presentación De este equipo Que empieza Repito La correría Por diferentes Coliseos Del país Y que esperan Dejar en alto El nombre De Barranca Bermeja Netamente Barranqueña Esta nómina De jugadores Que uno a uno Fueron desfilando Por ahí Por las instalaciones Del Hotel La Ciudad Presentada Medios de comunicación Escuchemos Aparte De lo que dijo El director De Inderba Eduard Arquez Luego de la presentación De este equipo De microfútbol Que representará A la Ciudad En la Superliga Y que iniciará A partir de mañana Escuchemos al director De Inderba Bueno contento Quiero felicitar A esta bonita iniciativa Que tuvo Orlando Jesús Ruso Con Reinaldo Con todo el cuerpo técnico Y esta camada De jugadores Que sé que están Muy motivados Para representarnos Muy bien En este importante torneo No solamente en Barranca Bermeja Sino en los diferentes coliseos Donde se van a presentar Contento Motivado Sé que van a llevar El nombre Del distrito Barranca Bermeja En alto Y una vez más Ya tenemos Nuestro equipo Alianza Petrolera Como profesional Del fútbol Ahora tenemos Nuestro equipo Profesional Obviamente De microfútbol Y contento Y bueno Desearle la mejor De las suertes Y que este sábado Que ya inician La competencia Lo dicen De la mejor manera Y más voces Que desfilaron En el día de ayer Protagonistas Importantes En lo que es Este equipo De microfútbol Osvaldo Pájaro Que es el coordinador De escuelas De formación deportiva Del Instituto de Deportes Y Recreación De Inderbe Y que a propósito Tiene a su hijo Como guardameta Como arquero De este equipo De microfútbol Osvaldo Pájaro Amaya Portero Bueno Este año Ya llevamos trabajando Dos meses Con el profe Se hizo una convocatoria Donde llegaron Más de 40 compañeros Se lesionaron 20 Donde Hoy estamos Ya mira De un partido El sábado En Tibú Y donde podamos Ternos la victoria Y empezar a pie derecho De la Superliga Romel Contreras Lateral Si nos hemos preparado De la mejor manera Llevamos dos meses Y larguito Preparándonos Pues este año Creo que Habemos mejores jugadores Nos llegó Chucho Que usted sabe Que estaban en Tiburón A reforzar Tiene mucha experiencia Yair Que el torneo pasado Se quedó por Por COVID Y bueno Este equipo Creo que tiene Con qué Con qué pelear Ahí está 437 Los jugadores El hijo De nuestro gran amigo Osvaldo Pájaro Yo había dicho Osvaldo Pájaro Pero era para recordar Osvaldo Pájaro Que es el coordinador De las escuelas De formación deportiva Es su hijo El arquero Por supuesto Y bueno El hombre Alma y nervio De este club Del equipo Barrancador Meja FSC Escuchemos a Orlando Jesús Ruso Díaz Orlando Ruso Díaz Manager general Del equipo Barrancador Meja FSC Pues estamos Con una gran Expectativa De ese primer Partido Que va a romper El celofán Vamos a ver En qué estamos Aunque no va a ser Definitivo Es el inicio Para todos Para ellos También va a ser Difícil Hablando de Piratas De Tibú Norte de Santander Lo único Cierto es Que esto ya es Una realidad Y que ya Ya echamos A andar la bola El balón Y que sobre Esa marcha Y sobre ese recorrido Obviamente Se van a presentar Muchas frustraciones Pero igual también Muchas alegrías Que es lo que uno quiere Que este grupo Se contagie Y que se vuelva Una cultura ganadora No, estos proyectos Especiales Son muy importantes Para cualquier ciudad Es más Muchas ciudades Nos envidian De por lo menos Todo el soporte Técnico Deportivo Económico Y financiero No es nada fácil Tener proyectos Como eso En las ciudades Y prueba de ello Es que no todos Son invitados A esta fiesta Yo creo que Hay que aprovechar La oportunidad Y Barranca Bermeja Nos tiene que acompañar En este proyecto Porque además Le estamos dando La oportunidad En un proyecto Barranqueños Para Barranqueños No, la idea La idea primero Era que el grupo Sintiera que Esta es la responsabilidad Ya está latente Que ya viajamos mañana De que las cosas Están servidas Para que ellos Pongan de su parte Ojalá Nos traigamos Un bonito Un buen resultado Para poder brindárselo A los patrocinadores Que sientan amor Que sientan amor propio Por lo que representan No solamente Están representando A ellos Y a su familia Sino a todo Un distrito Que está a la expectativa De lo que ellos Puedan conseguir Y de la medida En que ellos Se metan en el corazón En la gente En esa misma medida Van a sentir Los veteranos Saben lo que es Tener un coliseo Lleno Porque ya tuvieron La experiencia En años anteriores Y eso es algo Fantástico Que no se compran Y se venden Bien Cuatro de la tarde Cuarenta minutos Cuatro cuarenta Y escuchamos A el manager Del equipo Barranca Bermeja FSC A Orlando Jesús Ruso Díaz Pasando aquí Por Pelota Quieta Vamos a hacer La pausa Los mensajes Dejamos El micropútbol El fútbol Y vamos a ver Si tenemos Al invitado Porque lo teníamos Todo listo No se que haya pasado Vamos a ver Si podemos tenerlo Más adelante Vamos a ir a la pausa Le vamos a decir Al invitado Que nos tenga Un poquito de paciencia Más de la que tal vez Nos haya tenido Le pido el favor Que nos mantenga Cinco minuticos Y ya regresamos Que es lo que dura Nuestro break ¿Vale? Cuatro cuarenta Vamos a la pausa Los mensajes Y ya regresamos Pelota Quieta Pelota Quieta Deja Compriota Siempre limpia ¿Sabías que ahora Es más fácil Comercializar tus productos Por internet Y llegar a más Clientes potenciales? Todos nuestros empresarios Podrán acceder a Compra Región El primer marketplace 100% santandereano Que busca contribuir A la reactivación Empresarial Y generar nuevas Oportunidades de negocio Si eres empresario Santandereano Y tienes tu matrícula Mercantil Renovada a 2021 Regístrate fácilmente Ingresando a www.compraregion.com Diligencia el formulario Y confirma tu cuenta Haz clic en vender ahora E ingresa la información De tu empresa Espera verificación Del administrador Y sigue los pasos No lo pienses más Vende tus productos Por internet E impulsa tu negocio Una iniciativa Desarrollada por Andale Y las cámaras de comercio De Barranco Bermeja Y Bucaramanga Monumental Fútbol y Fitness Club Somos la mejor opción Para practicar el fútbol Y para el entrenamiento físico Expertos entrenadores Te brindan asesoría Semi personalizada Al realizar tu rutina Y de acuerdo a tus necesidades Visítanos En la diagonal Sesenta y dos Número cuarenta y tres Treinta y siete Barrio Las Granjas Rafael Flores Ontología estética Más de veinte años De experiencia Luzca una sonrisa perfecta Contamos con sellos De calidad Y protocolo de bioseguridad Agenda tu cita Al tres diez Ocho diez Cincuenta y seis Cincuenta y tres O al ocho cero uno Cero uno ochenta y uno Estamos ubicados En la carrera treinta y una Número setenta y uno Setenta y uno Frente a la cancha De fútbol barrio La Floresta Valoración gratis Acedamos todas las tarjetas De crédito y débito Rafael Flores Odontología estética Yo apoyo la vacuna Sí a la vacuna Concienticémonos No más muertes El COVID no solo se llevó Un compañero de trabajo También se llevó A un amigo A un gran ser humano Dos metros de vida Hacia una prolongada existencia Este virus lo derrotamos unidos Mantener la distancia salva vidas Pueden cerrar negocios Pueden cerrar la ciudad Pero el compromiso es de todos Muchos nos hemos distanciado De los amigos, de la familia En medio de esta pandemia La vida es muy hermosa La vida es muy linda El COVID no está de vacaciones El COVID está al acecho Seamos responsables Cuidémonos En casa te están esperando Por favor, ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Ponte el tapabocas Frutas frescas Verduras de la mejor calidad Traedas del campo Para su hogar Las encuentras Donde la Mona Local 055 De la Plaza de Mercado Torcoroma Donde la Mona Encuentras todo lo de la canasta familiar Abierto desde las 5 de la mañana Estamos ubicados Frente a la Quinta de Torcoroma Domicilios totalmente gratis ¿Tienes problemas con la bebida? ¿El beber te causa dificultades en tu hogar? ¿Faltaste a tu trabajo A causa de la bebida? ¿Tienes problemas con la bebida? ¿Tienes problemas con la bebida? ¡Vamos a la bebida! Reconocer tu problema Es el inicio de un cambio que te espera Alcohólicos Anónimos Te ayuda a encontrar la salida Desde 1962 Al servicio de la comunidad Pelota quieta Bueno, las 4.45 4.45 Nos quedan los últimos 10 minuticos Y precisamente ya está nuestro invitado Y lo vamos a presentar En nombre de Biota Barranca Bermeja Siempre limpia con Biota Barranca Bermeja Con Biota Siempre limpia Se trata de Don Henry Díaz Que es el secretario De la Asociación Colombiana De Ciclismo Master Y el director De los Campeonatos Nacionales De Ciclismo Que se disputarán En Barranca Bermeja A partir del próximo viernes Viernes, sábado y domingo Del 20 al 22 de agosto Don Henry Bienvenido A Pelota Quieta Y es un gusto Que nos acompañe Un deporte Que al igual que el fútbol Nos gusta Y lo practicamos Ahí no también Pero ahí hacemos Lo que nos puede dar Las piernas Y el estado físico Pero sin lugar a duda Lo hablábamos Ahora El ciclismo se ha tomado A Colombia Don Henry Buenas tardes Bienvenido a Pelota Quieta Sí, buenas tardes Un cordial saludo A los oyentes del programa Y a toda la comunidad Allí de Barranca Bermeja Y sus alrededores Estamos muy complacidos Y agradecidos Con la alcaldía De Barranca Bermeja Y el INDERBA Por el apoyo Y el respaldo Que le han dado Al evento Don Henry Tres días De puro ciclismo En Barranca Bermeja Hablemos De estas competencias De los campeonatos Nacionales de ciclismo Que tengo entendido Que tenían Una programación Y se trasladó Para otra Por todo este tema De la pandemia Por todo este tema Del COVID Pero esperamos Que el próximo Fin de semana Por fin Podamos ver A esos másters Rodando por Por tierras Bermejas Sí Inicialmente El evento Era para el mes De junio El 20 de junio Pero por la situación Que usted anotaba Tocó aplazarlo Para esta nueva fecha Pero ya Todo está marchando Y seguramente Vamos a tener El viernes 20 En horas de la tarde La contrarreloj Por equipos De 2 a 5 de la tarde El día sábado De 7 de la mañana A 1 pm La contrarreloj Individual Y el día domingo De 7 de la mañana También a 1 a la tarde La prueba De gran fondo De ruta Y todo se va a realizar Allí Sobre la gran vía Yuma Que es una Una excelente vía Que está Cerca A la ciudad De Barranca A 10 kilómetros Y allí Se desarrollará En los 3 días El recorrido De estos Cuadragésimos Quintos Campeonatos Nacionales De ciclismo Máster Como es una vía Nacional Es una vía Con alto flujo Vehicular Pues va a causar Malestar ¿Cómo ha sido La socialización? ¿Cómo ha sido Todo este tema De permisos? Don Henry Sí Nosotros Tenemos que Hacer los trámites Regularmente Con el Ministerio Del Transporte Y el Instituto Nacional de Vías En este caso También hemos Encontrado Gran colaboración De la concesión Ruta del Cacao Que es a quien Corresponde Esta vía Que tiene un recorrido De 25 kilómetros El circuito Y Teniendo en cuenta Que tuvimos Mucho estudio Previo Con la concesión Con la organización Con la alcaldía Con el Inderva Para tratar De no Afectar La movilidad Del sector De esta manera Pues también Aprovecho esta oportunidad Para informarle A la comunidad Que en estas fechas Viernes De 2 a 5 Viernes 20 de agosto El sábado 21 De 7 a 1 De la tarde Y el domingo 22 de agosto De 7 a 1 Va a estar cerrada La vía Yuma Pero El flujo vehicular Va a tener Vías alternas Y segundo No vamos a bloquear La vía O sea La vía va Del intercambiador La Virgen Ahí solamente Vamos a utilizar Un carril Y el otro Se deja libre Para el tráfico Que viene De Bucaramanga Tenemos toda La logística Prevista Y va El evento Hacia Hacia La gran Hacia la Glorieta La La Sirama Siruma Sirama Y allí No tomamos No tomamos Toda la glorieta Sino una parte Para permitir Y coordinado Con la policía Carreteras Para que El flujo vehicular Siga Su tránsito Normal De tal manera Que Como se aprecia Pues no vamos A afectar Para nada La movilidad Del sector Entonces Queríamos también Aprovechar Informarle a la comunidad Y ya también Estamos socializando Ya están instalados Unos pasacalles En 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 los sitios Aledaños Al evento Y también En esa Gran Vía Yuma Ya hicimos El recorrido Con la policía Carreteras Y Hay algunas fincas Por ahí del sector Igual a ellos Ya les Comunicamos Mediante Un volante De que Ese día Va a estar Cerrada la vía Pero que ellos Es decir Es decir Don Henry Hasta el momento Se ha socializado Todo lo que es Esta competencia Viernes Sábado Y domingo Y que han contado Con la colaboración De la concesionaria Y de todas las autoridades Viales En el país De la policía Nacional De INVIA De la autoridad Nacional De infraestructura En fin Este es un evento Que cuenta Con todos estos permisos Sí Claro Sí Porque es un evento Bastante grande Que va a mover El comercio Obviamente De Barranca Porque Recordemos Que los ciclistas Máster A diferencia De los muchachos Ellos vienen Con sus familiares Sus amigos Y hacen de esto Una gran fiesta deportiva Lo que quiere decir Que el comercio Todo La hotelería Va a estar Esos días previos Y durante Esos tres días Muy Ocupado Por todos Nuestros deportistas Esperamos Son más de Setecientos ciclistas Que vienen A representar A sus regiones De todo el país Y a propósito Bueno Ya nos dice Mención ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo es el primer día? ¿Cómo es el tema De Para ir escogiendo En una Esto podríamos decirlo Que en el medio De los campeonatos nacionales ¿Se puede definir Como una clásica A don Henry? No Digamos Los campeonatos nacionales A diferencia De las clásicas O de la Vuelta a Colombia Que hacemos Es el evento principal Donde solamente Pueden participar Nuestros afiliados Y tienen un límite De participantes De diez correores Por categoría Son cinco categorías Más las damas Son seis Seis categorías Y allí se disputan Los campeonatos nacionales Como dijimos Contra lo por equipos Contra lo individual Y ruta Y eso nos da Unos puntajes Para hacer Clasificatorios Para representar A Colombia En los campeonatos Panamericanos Master Que serán en Bolivia Y para Vamos a llevar También una representación A la Copa Europa Master En Palma de Mallorca En el mes de octubre Entonces eso hace que Esto técnicamente Sea muy interesante Para ellos Y tengan mucha motivación Y tengan mucha motivación Para participar Y cada año Ser campeón nacional Es un honor Como deportista Bueno y don Henry Es el secretario De la asociación Pero me imagino Que monta Monta bicicleta aún Sí claro Nosotros somos apasionados Por este deporte Porque el ciclismo Y más en estos Tiempos de crisis Ha tenido mucho auge Porque la gente Que monta bicicleta Ve los beneficios En su salud En su estado de ánimo En su calidad de vida Que esa es una De nuestros objetivos A través del Ministerio Del Deporte Porque somos Una comunidad Muy sana Y que no estamos Cargando el sistema De salud De las regiones Entonces eso es Muy positivo Para el gobierno Y además Que allí participan Los grandes ídolos Como Pablo Wilts Martín Ramírez Conchise Rodríguez Que son un ejemplo Para la juventud Con el objeto De que nuestra juventud Adquiera el hábito deportivo Bueno don Henry Usted sabe que el tiempo En televisión es oro Invite Porque yo sé Que a esta hora Y después cuando Estaremos en otro momento Y posteriormente A esto que queda allí Colgado en nuestro espacio De pelota quieta Yo sé que los amantes Al ciclismo Lo van a ver Invite Porque en Barranca Bermeja Hay cierta cantidad De ciclistas Que cada día En horas de la mañana Tarde y noche En su caballito De acero Salen Y hacen su recorrido Para que acompañen Estos campeonatos Nacionales de ciclismo Que se disputarán El próximo fin de semana En Barranca Bermeja Claro que sí Invitamos Muy cordialmente A todos los practicantes Del ciclismo Aquí en Barranca Bermeja Pues hay un club Que está afiliado A nosotros Y a través de ellos Pues van a participar Van a tener Su representación Barranca Bermeja Claro que sí Igualmente invitar A toda la comunidad Y a los deportistas A vivir esta gran Fiesta deportiva Durante el 20 21 22 De agosto Bueno Henry Muchísimas gracias Si Dios lo permite Esta semana Estaremos Lo estaremos Contactando También Para enlace Noticias Y poder divulgar Más información Sobre lo que es Estos campeonatos Nacionales De ciclismo Que se cumplirán Del 20 Al 22 De agosto En Barranca Bermeja Henry Díaz Secretario De la Asociación Colombiana De ciclismo Máster Y director De los campeonatos Nacionales Muchas gracias Por estar en Pelota Quieta Ustedes Un cordial Salud Bueno 4.54 El tiempo se agotó Hasta aquí llegamos Dijo Anderson Que es el El del Máster Central Allí en enlace De televisión Nos dice que el tiempo Ya 4.55 Dice que de 4 A 4.55 La invitación Por supuesto Para el próximo martes Nos vamos de Puente Festivo Agradeciéndole al Dios De la Vida Que nos permite Estar acá un día más Con todos ustedes Y si Dios lo permite Porque Él lo puede todo Y Él es el que Tiene la voluntad Para hacerlo El próximo martes Estaremos a eso De las 4 de la tarde Nuevamente en Pelota Quieta Adiós Gracias Y a ustedes Los oyentes Los televidentes Que el Dios Por eso los bendiga Cada uno de sus hogares Feliz tarde Chao Chao Pelota Quieta Gracias por ver el video.